El Día de las Madres es uno más para recordar que los cambios hormonales asociados a la maternidad en ocasiones las hacen vulnerables. Es lo que se llama depresión postparto que es muy importante detectar y atender a tiempo. El nacimiento de un nuevo miembro en la familia que lo desea es, además de un gran acontecimiento para su entorno, un momento de alegría y celebración. Ser madre es un gran cambio para todos, especialmente para ella, pero esta no es menos importante que el bebé. Requiere atención, cuidado y afecto en momentos en que ella pueda estar pasando por muchas emociones, algunas contradictorias. Y así como el bebé es la novedad, todos están muy felices por su presencia, la mujer definitivamente debe ser acogida, atendida y obviamente muy querida en este proceso. Luego del parto se experimentan importantes cambios físicos y reacomodamientos biológicos en el cuerpo de la mujer. Lo mismo sucede en el plano psicológico. Ya no hay un embarazo, no hay una protección específica del cuerpo y empieza una otra parte del ciclo que se llama lactancia. Estos cambios hormonales generan un impacto en la emocionalidad de la mujer. Es necesario que las nuevas madres sepan que es normal un periodo dominado por los sentimientos contradictorios. Pero si las emociones negativas perduran, la asistencia de un profesional es imperativa, porque la etapa conocida como depresión postparto suele desaparecer pronto, pero también puede convertirse en un problema permanente. En este caso hay que acudir al especialista y con mayor razón si se presentan problemas físicos de salud como tensión alta, sangrado, fiebre o inconvenientes relacionados con la lactancia. Gracias.